Amigos, estamos aquí en la sección tupper con nuestro amigo Antonio Gutiérrez. Me gusta mucho tupper, tupper tapas, aunque hoy tapas pocas tenemos como es costumbre. Habrá que hacerle gasto aquí a José. José, cuando pueda una Coca-Cola a cero, dos Coca-Cola a cero. ¿Quieres poner cola a cero? Sí, ¿no? Dos Coca-Cola a cero. Bueno, hoy, no sé, el tema que podemos sacar, me gustaría que fueras tú que tienes más ideas al respecto, porque sé que estás últimamente bastante vinculado a redes sociales. Mira, José, yo anoche hicimos, bueno, Luis y yo cuando teníamos por las noches, solemos hacer directos con la gente, entonces la gente nos pregunta, les contestamos, anoche hicimos un directo haciendo hombro, ¿vale? Estuvimos haciendo el entreno que tanto nosotros promulgamos, ¿no?, de Multifibra, lo hicimos de una manera especial, estuvimos haciendo cuatro ejercicios en Super Series, es decir, los cuatro ejercicios a 30, los cuatro a 25 y así sucesivamente hasta llegar a cuatro, ¿no? Y la gente pregunta, nosotros contestamos, cuando grabo yo a Luis, contesto yo, cuando Luis me graba a mí, contesta él, ¿no?, y me llamó la atención un comentario de uno de los chicos que nos veían, ¿no?, que no te sabría decir quién es, ¿no?, porque claro, ya sabes tú que eso va muy rápido, pero bueno, fue un comentario bueno, ¿no?, que me llamó la atención y digo, hostia, eso tengo que decir a José y mira, se ha presentado un momento, ¿no? Decía el chaval que igual que había gente conocida o relativamente conocida. No, conocidos que han ganado cosas, que han ganado también de prestigio, ¿no?, porque no, ese hombre. que han ganado cosas y que dicen que nuestro tipo de entreno es una tontería. Porque está grabado y lo dicen que es una tontería. Yo incluso he escuchado, literalmente, una gilipollez. ¿Una gilipollez también? Vale, ha escuchado. Vale, pues igual que dice que si yo veo una tontería, estos que dicen esas cosas que nada más que defienden los entrenos súper pesados y tal. Y yo, claro, yo le dije, yo le dije, mira, escucha, yo no soy nadie para decir que lo que hace otra persona es una tontería, porque las tonterías lo hacen los tontos, ¿no? Y yo no le voy a decir tonto a nadie. Los gilipollezes. Los gilipollas. Ahí está, va. Y yo no le voy a decir tonto ni gilipollas a nadie. No sé que lo tenga que coger y decirle, tú eres gilipollas. Vale, que eso sí que lo haría. Lo he hecho. Pero no me voy a poner a decirlo aquí para que... Yo le dije que eso no es una tontería, que lo que sí que es una tontería, y seguramente que tú opinas, lo mismo que yo, es entrenar pesado, romperte y mofarte de qué macho te soy que me he roto moviendo 240 kilos en una tontería. Sí, evidentemente, hoy en día ser parte de tanto en la alimentación como en entrenamientos de una teoría solo. Es decir, en este caso solo entrenar pesado, ¿no? Lo entrenar pesado es lo que te pone fuerte, lo que hipertrofia. Bueno, a ver. Primero tiene sus riesgos. Conforme avanza el tiempo de entrenamiento, los años de entrenamiento, los tendones están más resentidos y lógicamente puede haber más lesiones a nivel de tendones, de roturas de músculos. Eso está comprobado. Entonces, no es una postura inteligente seguir con ese tipo de entrenamiento, que es destructivo. Aporta la vida. Pero ya, pero lo más tonto es mofarte y decir qué bueno soy, que me he roto entrenando. También gusta mucho, pues, un momento determinado, cuando uno está eufórico, que ha ganado algún campeonato, que ha quedado medio bien en algún sitio, pues te endiosas y todo te parece fantástico lo que haces tú, lo que hacen los demás te parece que venden humo, que eso se promociona, se lo hacen cada uno de los mismos. Entonces, lo que quiero acabar, es decir, lo que sí que está demostrado es que cambiar los tipos de entreno, es decir, no hacer siempre el mismo entreno funciona, pues estar en una periodo haciendo multifibras, luego meter tres series, tres series con multifibras y luego pasar al entrenamiento pesado de un mes y luego volver a la multifibra. ¿Por qué no? Eso es confusión muscular que está inventado de hace muchos años y realmente el músculo progresa más porque no estás haciendo siempre lo mismo. Lo que realmente funciona es no hacer siempre lo mismo, no empezar siempre el mismo ejercicio, no hacer siempre los mismos ejercicios, no hacer siempre la misma serie. Lo que tú me has dicho es que si me parece fuerte realmente hipertrofiar es una serie más. O cien gramos más de peso. O cien gramos más de peso. Que vas aumentando la intensidad conforme vas evolucionando muscularmente, si el músculo se acostumbra y se estanca. Eso es indiscutible. Oye, hostia pues ahora se me ha ido a saltar. Pues te iba a decir ah, bueno. Ahí me sueltas, me pongo a oírte tío, se me olvida. Pues lo que sí que te digo yo es eso. Tonterías. Tonterías, la mínima, ¿no? Porque eso de decir tonterías... Mira, ah, sí. Ahora, ahora he caído. Mira, esta gente que tanto dice que entrenar nuestro sistema es una tontería, yo les diré una cosa. Escúchame, y tú sabes que yo no soy ni un tío prepotente, ni siempre... No, no, no he sido... Vale, pero ahora sí que me voy a pegar una vacilada, ¿vale? Escúchame. Yo, con mi metro 60, me quito la camiseta en cualquier lado. Peso actualmente 36, 39 kilos más de lo que me he ido. 38 kilos pesaste ayer, lo comprobé yo. Lo comprobaste tú. ¿Vale? Me quito la camiseta de estoy fuerte, que te cagas. Y estos tíos que dicen esas cosas, con mi estado físico, no están con el peso que estoy yo. Aquí falla algo. O yo soy un tío con una genética increíble, que no es así, mi sangre es verde, que tampoco lo es, o que de verdad llevamos años haciendo bien las cosas, y ellos no quieren reconocer que se equivocan. O que también te digo una cosa, estos, cuando nadie los mira, entregan como nosotros, ¿eh? Muchos sí, muchos están incorporando nuevos sistemas de entrenamiento o después de comprobar que se han lesionado, de que realmente van alcanzando una edad, una edad donde ya el cuerpo no se recupera igual, donde la intensidad debe ser entendida desde otra perspectiva. Es decir, no es solo mover peso. La intensidad también puede ser realizar muchas repeticiones, hacer muchas series, hacer mucha carga de trabajo. Porque al fin y al cabo, lo has dicho tú muchas veces y estoy totalmente de acuerdo, es el trabajo el que realmente construye el físico. La alimentación y la dieta, evidentemente, son los nutrientes adecuados para recuperar, regenerar tejido y poder efectuar esos entrenamientos a un día siguiente con la misma efectividad, pero si no hay trabajo, no hay desarrollo. Mira, yo siempre digo, yo siempre pongo un ejemplo, es el siguiente. Yo siempre digo, escuchadme, mira, ¿qué es lo más importante? ¿La dieta? ¿El entreno? A ver, las dos van cogidas de la mano, claro. Pero si tú haces una buena dieta y no entrenas, no hay progresión. No. Si tú entrenas y no haces una buena, sí hay progresión. Entonces, ¿qué es lo principal? El entreno. Entrena. Trabaja. ¿Vale? El tema del sistema nuestro, ¿qué es? A más trabajo, más masa muscular. Nosotros defendemos el crecimiento muscular de las fibras intermedias. Ellos defienden el crecimiento muscular de las fibras blancas. Las fibras blancas, su crecimiento muscular viene dado más que la rotura del sarcomero. Eso es muy poco, muy pequeño, muy pequeño. Da mucha fuerza, pero si te das cuenta, una persona con entrenamiento sarcomérico, su apariencia muscular no es la misma que una persona de entrenamiento sarcoplasmático. Pero no es lo mismo. Hostia, Toni, hostia, fuerte, ¿cómo lleváis esa vascularización? Hostia, ¿qué separación en las piernas? Hostia, qué... A ver, eso es un entrenamiento que te lo da y a la larga de hacerlo muchos años. Y luego es indiscutible que un entrenamiento sarcoplasmático donde se ha demostrado realmente que hay incremento en los órganos de las células, se mejora, se mejora incluso la crisisión de mitocondrias, hay más combustión de grasa, se consigue un estado de forma mucho más detallado y más, aún diría yo, estás haciendo el cardio dentro del mismo entreno. O sea, estás haciendo un entrenamiento cardiovascular dentro del entrenamiento anaeróbico. O sea, haces un entrenamiento mixto. ¿Por qué? Porque hay mucho requerimiento de oxígeno. El oxígeno es lo que oxida la grasa. Realmente, cuando dicen, no, ¿por qué quemamos grasa? No, porque hacemos cardio. No, porque respiramos mucho oxígeno. Cuanto más oxígeno respiras, más grasa oxidas. Y el entrenamiento sarcoplasmático, mixto, sarcomérico-sabrológico, que al final nosotros somos un sarcoplasmático puro, no trabajamos a 30 repeticiones siempre. Que tenemos también repeticiones. También hacemos repeticiones de cuatro. Entonces, es un entrenamiento mixto. Entrenamiento mixto es un entrenamiento completo. Completo. Eso no es discutible. Pero por eso te digo yo también esto. Digo, vamos a ver, lo principal de cualquier tipo de deporte, de cualquier disciplina deportiva, es el entrenamiento en sí. Y después, todo demás, está preparado para la recuperación de ese entreno. Porque nuestra progresión muscular viene dada al descanso, no viene dada al entreno. Si no descansas, no entrenas. Entonces, tú y yo, cuando estuvimos haciendo en el año 2012, 2013, 2014, todos los seminarios que estuvimos haciendo, intentamos diseñar lo que para nosotros era el entrenamiento perfecto, que era el tema del seminario. Entonces, nosotros en ese entrenamiento perfecto diseñamos la cantidad de entreno con los descansos para los grupos musculares y todo pensado para que fuera perfecto. No quiere decir que tengamos la razón absoluta. Pero nada, Aguila. Atacábamos, atacábamos, diríamos, el músculo desde todas las perspectivas posibles. Pero no solo era entrenamiento sarcomédico, sarcoplasmático. También prodigábamos sobre el entrenamiento cardiovascular. Que también ocasionaba un crecimiento claro, obvio y objetivo. Bueno, eso no es discutible porque realmente hay estudios que certifican, pero aunque siempre estamos por eso de los estudios que certifican, que cualquier estudio certifica cualquier cosa, yo voy a decir lo mismo. A mí los estudios que certifican las cosas me importan muy poco o me importan casi nada, porque los estudios se hacen siempre desde la perspectiva del que hacen los estudios, es decir, para justificar lo que él dice que funciona. Claro. Entonces, eso no me vale. Yo lo que me vale es... Resultados. Resultados. Para muestra un botón, aunque no te guste la frase, hay que demostrarlo con hechos. Entonces, yo, tener el cuerpo que tenga, gustará más o menos, sigo ganando campeonatos en todas las federaciones. Tú, en profesionales, estás siempre colocado en, bueno, estás en la liga profesional, has estado luchando al lado de los mejores, no se te ve ridículo ni mucho menos si te ve a la par. Has estado en la élite ahora y estás haciendo grandes papeles e incluso diría por debajo de lo que te mereces, pero bueno, pronto conseguiremos lo que creo que nos toca. Pero bueno, no podemos quejarnos tampoco, ¿no? Lógicamente. Pero quiero decir, y la gente que preparamos, la gente que preparamos. Ahí están. Yo tengo a Rosa Mas, que es una body fitness espectacular, y Luis Mario Alvarado, que es espectacular también el cuerpo que ha conseguido a poco tiempo, ya tiene una cierta edad. Cristian Pancorbo, tú tienes a Luis Lorente, bueno, has preparado... He preparado muchísimas... Ahora parece que los prepara todo el mundo, ¿no? Escúchame, y si te dan cuenta de la verdad, que esto es cierto, José, y lo podemos comprobar, porque se puede demostrar gráficamente, porque está ahí, la gente que yo preparaba, que entrenaban con mi sistema, que se alimentaban con mi sistema, se harían con un peso muchísimo mayor, muchísimo mayor, tanto chicos como chicas, y una forma física muchísimo mayor que las que están sacando actualmente con otros preparadores. O sea, yo todavía no me encontré a ninguno que se haya ido y que estén mejor. Que estén mejor. Muchos han desaparecido del mapa, hay que ser realistas, un porcentaje muy elevado de todo, y algunos se mantienen ahí, no en mejor estado, y siendo jóvenes aún, con una evolución importante muy grande, ¿no? Y cuando a más tiempo tendrían que estar mejor, y no están siendo así. Has preparado bikini fitness internacionales que ahora son profesionales, que ahora no vamos a darle nombre para darle fama. No, no, no. Yo también estoy preparado a gente muy buena, mi mujer mismo, Imahual, bueno, en fin, profesional del EIT Pro, de IFBB, no creo que haya mucho más que demostrar. No, por eso te digo que son tonterías relativas, ¿verdad? Bueno, yo con que si alguna cosa no me considero es tonto, ni necio, ni gilipollas, me gusta que me lo llamen porque realmente es fácil que la gente se dé cuenta que no soy todo eso que me intentan llamar, ¿no? Esto es como decía Dalí, ¿no? Decía que hablen, aunque hablen mal, pero que hablen, ¿no? Pero luego el tío me vendía un cuadro, me hacía un garabato en un bar, en un folio, en una servilleta, y eso valía, en aquella época, 5 o 6 millones de pesetas, ¿eh? Y ahora ni te digo lo que podría valer eso, una servilleta o un garabato de Dalí. Bueno, pues ya está. Nosotros no somos Dalí, ni somos frilgit, somos dos españoles de metro sesenta escaso que llevamos toda una carrera competitiva muy larga y ya, bueno, hemos demostrado lo que hemos demostrado y seguimos demostrando, pero que quede claro, compañeros, que demostramos todo lo que queremos demostrar porque vosotros nos motiváis para ello. Eso es cierto. Es decir, los seguidores, vosotros, nuestros seguidores, son los que nos dais el alma, el alma que quizá con el tiempo hemos perdido. Esa gana de seguir, porque ya te dije, ya te dije que yo había llegado un momento en que me habían bajado las ganas de competir y de estar ahí, porque no sé, ¿no? Llega un momento... Bueno, porque... Pero bueno, empiezas otra vez a hacer otras cosas, cambias... Aparte que es un deporte de un tipo mental y físicamente, también es un deporte tan desagradecido que cuando ves lo que hay alrededor, digamos, un poco la falsedad de los que son, en teoría, compañeros, realmente la gente a la cara no suele reconocer nada de lo que te dicen por detrás. Cuando te das cuenta directamente, quizá, vives con una especie de idea de unos valores perdidos, de cómo hay que ser la persona, ¿no? Que hoy en día ya no se lleva esto. Las ideas que tenemos nosotros de cómo hay que reaccionar entre ciertas cosas, ya no se lleva ahora. ¿Tú sabes con lo que me quedo yo de esta preparación, de este cambio de asociación que he hecho, de la Elite Pro a la... O sea, de la ProLi a la Elite Pro, José? Me había quedado con lo siguiente. ¿Te acuerdas en Madrid, el campeonato que salí, el primer campeonato que hice de Elite Pro? Sí, hoy. Que tú me dijiste, Toni, hay gente aquí súper reconocida a nivel nacional e internacional, competidores, campeones internacionales, que vienen solo a verte porque no se creen que puedas salir con el estado físico que sales, con el peso que tienes. Gente que no vamos a dar nombres porque me sabes mal, ¿vale? Sí, no, no. Pero escúchame, gente que están ya consagrados, ¿vale? Gente con currículum como el tuyo. Y vinieron allí a verme y decían, increíble, no puedes ser contigo con un metro sesenta, salga, el peso... Bueno, porque una cosa es solo vídeo, otra cosa es la foto, otra cosa es verlo en persona. Y la gente realmente quedó muy impresionada y ya lo viste. Todo el mundo hablaba del tema, todo el mundo... Y fue muy bonito el hecho de que tú quizá también ya dudando de tus posibilidades, no a una edad de que seas mayor, pero sí que tampoco eres un chaval. Para los que no lo sepan ya tiene 45 años. Y hace unos 6, 8, 10 años para atrás un tío de 45 años... Ni profesional ni nada. O sea, era ya un viejo. Hoy en día puede estar mejor que cuando tenía 35, que es lo que realmente está demostrando. Yo también no me he retirado realmente después de haberlo ganado prácticamente todo y en todas las federaciones. Porque, bueno, este año yo lo que estoy consiguiendo gracias a él, porque la motivación me la ha dado. Aparte que yo le he ayudado en ciertos aspectos. Él me ha ayudado a mí también en otros aspectos de la preparación que yo descuidaba. Y el cambio ha sido radical. Y ahora mismo me veo con unas ganas brutales. Y yo lo agradezco públicamente aquí, a Toni, toda la ayuda que me está prestando en ese aspecto. Y realmente funcionar como un equipo de dos personas que no tienen pelos en la lengua. Y que para muchos quizá era crónica de una muerte anunciada. Los llamamos a matar o algo. Realmente se ha consolidado una amistad, pues bueno, yo estoy y la verdad. Cada vez más. Estoy contento. Y yo digo que de verdad que esto no es un hablar por hablar. Que la edad es un número. Que como podéis comprobar se puede avanzar a nivel deportivo y muscular a la edad que sea. Y la progresión. Y sobre todo las ganas y el corazón que le pongas a conseguir las cosas. A ver, hay dos cosas. Capacidad de sacrificio. Regularidad. Que podríamos poner el mismo saco. Y luego hay una cosa que es la inteligencia. Inteligencia. Hacer bien las cosas. Hacer bien las cosas y cuando uno realmente ve que hay cosas que no sabe exactamente cómo van. O le superan. Porque por la edad. Porque el cuerpo cambia. Y ya no sé. Preparando tengo que preparar antes. No va igual. Buscar ayuda en gente que realmente haya pasado esa fase. Yo te soy sincero. Yo te lo dije en su día cuando fui a verte. Cuando fui a verte. Mucho. Pero bueno. Aquel día me senté contigo y te lo dije porque sí que hay un montón de preparadores reconocidos en España. Y yo creo que... ¿Cómo lo digo para que no suene feo? Mira, lo voy a decir. Va, como siempre. Lo voy a decir y se acabó. Yo creo que la gente contigo y conmigo se equivoca. Porque como somos gente que decimos las cosas como nos sale. Somos sinceros. Somos directos. Y no damos rodeos ni nos vendemos la moto a nadie. Pues de alguna manera no estamos tan bien mirados como estos preparadores tan reconocidos. Que le dicen que sí a todo el mundo. Que le ríen la gracia. Que les acarician. Que le dan besos. Yo lo que sí que tenía claro es que la única persona que a mí me podía ayudar si yo... Porque sabes que yo me he preparado siempre solo. Y yo sabía que la única persona que a mí me podía ayudar si yo necesitaba ayuda eras tú. ¿Por qué? Porque coincidimos en muchísimas cosas. Sobre todo porque yo estoy seguro de que eres tan cabrón que si estoy mal me lo vas a decir no te vas a cortar un pelo. ¿Me entiendes? Y eso es lo que necesito. A mí no me vale nadie que me diga, venga va que tú puedes que está muy bien. Venga tío sigue. No, no. A mí me vale un tío que me diga, escúchame Tony. ¿Estás bien? Sí. Pero no estás como debes de estar. O sea, no estás en el nivel que yo sé que tú puedes llegar. Sí, sí. O sea, y eso era lo que de verdad me necesitaba y lo hemos conseguido tú. Y lo que está por venir. Y lo que está por venir. Ahora mismo lo que estamos intentando con la... Mucha gente dirá bien porque sigues compitiendo y tal. Lo habéis ganado casi todo. Todo, ¿no? Él ha sido profesional de dos federaciones. Yo soy profesional de tres federaciones. Hemos ganado todo. O sea, ¿qué queremos? ¿Por qué seguimos? Pues seguimos por vosotros. Por vosotros y para demostraros que realmente esto que decimos es tal como lo decimos. Es la única forma que tenemos de argumentar todo lo que nosotros en el programa estamos cada semana prodigando y promovando. Pues yo creo que este es el momento de darle las gracias a todos. Gracias a todos amigos. Y esperamos que os haya gustado un día más nuestros ratitos. Y espero que pronto tengamos otra sección tupper un poquito más animada aquí. He he. He he. He he. He. He.